¿Qué tal amigos de Cielo Gatas? Espero que se encuentren ustedes muy bien. Les voy a recomendar dos videos que grabamos hace algún tiempo para ustedes los que son nuevos en el canal y que no los habían visto antes. Uno se refiere a la forma de sujetar una copa de vino o una copa de licor porque las copas se sujetan por el tallo. Y el otro se refiere a la manera de ordenar correctamente un café cuando uno va a una cafetería o cuando lo pide uno en un restaurante. Espero que estos dos videos les gusten y de ser así, les pido que le den like a mis videos, se suscriban a mi canal y toquen la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!